...con todos ustedes, los poetas Juan Emilio Ríos, Carmen Sánchez y Nuria Ruiz Fernández. Comenzamos con Juan Emilio Ríos. Buenas tardes. Para mí es un auténtico privilegio poder participar en este homenaje a Tito, en esta decimonovena edición de estas Noches Poéticas, que tuve el enorme placer de ver nacer de forma activa. Yo conocí primero la obra de Tito Muñoz a través de nuestro común amigo Ángel Mora, que está aquí presente, y luego tuve la suerte de conocer al poeta en un acto en Alcultura, homenaje a Rafael Alberti. Así que voy a leer dos poemas, uno dedicado a Tito y el otro el poema dedicado a Alberti que leí en aquella ocasión. Para Tito. Amo hasta lo censurable a un todavía joven poeta maldito que convierte su obra en un suicidio incruento con cada verso feroz y arriesgado. Me atrae esa poesía bastarda y sucia que penetra en las heces del intelecto y explora más allá de lo cuerdo. El poeta que nos trae palabras visionarias, allén de la aduana de la razón, siempre gozará de mi admiración y de mi agradecimiento. Para Tito. Rafael Alberti, en ese homenaje que nos unió por fin a Tito y a mí, poéticamente, se titula Yo era entonces mi traje. Tiene una cita del propio Rafael que dice Recuerdo, no recuerdo, así pasaba un traje deshabitado, hueco, cal muerta entre los árboles. Y a raíz de este poema de Rafael, yo compuse este Yo era entonces mi traje y mis miedos Deshabitado de infancia, muerto de presente, desnudo de futuro Yo no era siquiera un nombre Era quizás niebla entre los árboles. Y bueno, he querido traerle un pequeño obsequio a Tito Que mejor que traerte la antología de poetas de ahora Que recoge a más de 70 poetas de toda España Que nos reunimos en Algeciras en el año 2014 Y que he tenido el placer de coordinar Yo creo que hay tendencias de la poesía de ahora Y que te va a resultar refrescante darte un paseíto por la España poética actual Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos